Bueno, la primera prueba de quejío, carnizada a falta de pulir, pero ya con la misma mano se va puliendo, no hace falta más. Entonces, mientras más química se la eche, peor. En el caso, una manita de alcohol de vez en cuando, pero muy de vez en cuando y sin flotar mucho, para que no se vaya el alcohol detrás y le deje el brillo, el brillo que necesita. Ya con esta temporada, pues ya la verdad es que se seca bastante. Quizá tenga que arreglar un poco más el diseño este. Pero esta es quejío. La número veinti... Número veinticinco. Un número bonito de Casa Pugat. Veinticinco guitarras ya. Un mástil de cedro. Una guitarra hermosa para poderle poner previo. Templo, por ejemplo. Un palo santo hermoso. En la India. Un pino abeto alman. Y una chura que ha salido así. Ninguna... Todavía no he visto ninguna catahuay con este borde. Irás, pero ya no llegas. Si se llega, te apoyas incluso. Las cuerdas que llevas no me gustan. Son de alta tensión y la verdad es que a mí no me gustan. A mí me gustan las cuerdas normales, pero bueno. Reconozco que tiene volumen, pero no suena a lo que hay que suene. Cuando le ponga sus cuerditas normales, verás. Faltan golpeadores. Faltan golpeadores. No he visto nada como la luz de la aurora, no he visto nada como el brillo en unos ojos, no he visto nada como el cáliz de la rosa, toda la tierra azul está llena de colorias, no he visto nada como la cruz del calvario, no he visto nada como el cordero encolado, no he visto nada como el amor se ha brillado, ha perfeccionado su creación en su costado. No he visto nada como la cruz del calvario, no he visto nada como el quejío, no he visto nada como el calvario. No he visto nada como la cruz del calvario, no he visto nada como la cruz del calvario, no he visto nada como la cruz del calvario,